Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikuvelacee y estamos aquí para jugar al Emily Wants2Play que sería la segunda parte del vídeo anterior que pudisteis ver, como veis no he tocado nada básicamente estamos ahí las 3 de la madrugada, entonces tenemos que conseguir llegar hasta las 6 y a ver si lo logramos, hagamos un poquito de memoria, tenemos 3 muñecos que nos están siguiendo la primera muñeca sería Kiki, Kiki es la muñeca que tienes que mirar todo el rato para básicamente no te pegue el susto por la espalda es la muñeca esta de cara blanca y pelo negro, esa sería la primera que nos aparece luego sería Mr. Tatter, Mr. Tatter es el payaso, el payaso este que cuando aparece o cuando escuchas su sonido y no lo ves básicamente tienes que dejar al ratón quieto, lo más quieto posible porque puede pasar luego lo que puede pasar y luego tenemos a para mí el que es el peor de todos, Mr. perdón, Chester Chester que es el muñeco ventriloquo ventriloquo, por favor no sabes pronunciar, vete a un fonólogo bueno, Chester que es el muñeco ventriloquo y básicamente lo que hace es que tienes que cambiarte de habitación rápidamente para que no te siga, para que estés a salvo de él y desaparezca recordad, Kiki desaparece mirándola básicamente el payaso desaparece quedándote quieto y Chester cambiando de habitación y ahora que estamos a partir de las 3, no sé si de 3 a 4 estos son suposiciones mías porque no he visto nada a ver, de 12 a 1 aparecía solo la muñeca de 1 a 2 aparecía la muñeca y el payaso de 2 a 3, que es hasta donde estamos ahora, en las 3 de 2 a 3 aparecía Mr. Chester y Chester o sea, esos dos solos yo no he visto la muñeca en ningún momento no sé si aparecerá o no así que me supongo que de 3 a 4 veremos a Kiki, Chester y Mr. Chester de 4 a 5 tendremos no lo sé, no sé si se complicará la cosa no sé si aparecerá Emily que es la chica esta la que aparece reptando en una habitación a esa tenemos que buscarla, ¿vale? luego, luego no sé cómo continúa el juego así que vamos a ello vamos a darle le voy a dar a escape y continuamos con esta hora, ¿vale? las 3 de la mañana, espero no morir si no reiniciaré otra vez que sea lo que sea vale vamos a abrir todas las puertas consejo tip del día abrir todas las puertas que podamos para estar a salvo de todos los y que no me cierren vale me ha cerrado esa puerta de ahí me quedo quieto vale ¿dónde está? vale, ahí está la muñeca vale, la muñequita sigue aquí vale a ver si la conseguimos hacer desaparecer me cambio de habitación básicamente porque escucha a Chester venga, desaparece muñeca vale, lo que os he dicho creo que de 3 a 4 aparecen todos los personajes los 3 venga tú puedes vale, el payaso no moverse básicamente hasta que se gire y ponga las manos así y se canse de nosotros bien 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 a ver, cambiamos la habitación muy bien cambiamos la habitación estaba ahí lo habéis visto, ¿no? ya desaparecido perfecto yo creo que podemos controlar bien la situación desde este pasillo creo que va a ser la clave lo que pasa es que cuando aparezca Emily que habrá que buscarla por toda la casa va a ser un poco más difícil he cambiado he cambiado vale, vale, vale estaba escuchando como venía ya vayasete que no aparezca Chester, por dios es que si aparece Chester no creo que puedan aparecer juntos no lo sé vale, ha aparecido dos veces vale, lo vemos ahí al fondo que aparezca Chester vale, perfecto lo estoy pasando bastante mal, ¿eh? ¿Has visto? que sale corriendo, ¿no? que lo quería enseñar básicamente me quedo mirándole por eso para enseñaros qué hacía vale, esta chica estará por aquí vale vamos a desaparecer a este no uff vale creo que lo hemos hecho bien tenemos la puerta atrás por si acaso por si se cierra, mal asunto va, desaparece ya por dios vale, ya están cerrando puertas por ahí trameando los muñecos venga otra vez va, desaparece me voy a cerrar la puerta atrás Chester vale, 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 va me pone muy nervioso Chester porque no sé dónde aparece y paso de saberlo a ver venga por dios desaparece muñeca desaparece de mi vida muñeca ha sido todo para mí va joder, chiquita la tensa bien, por ciento Chester quédate quieto vale, payasete Chester quédate quieto vale vas a cerrar puertas allí por lo tanto vamos por aquí hola amigo la verdad es que da mucho miedo el tío este yo me encuentro por ahí vale me ha bloqueado la puerta vale, abrimos esta vale, abrimos esta vale escucha a Chester a la vez que el payaso y no me nada uff hay que cierre las puertas detrás tuya vamos son las cuatro a ver si aparece Emilia ahora o es de cinco a seis básicamente creo que se va a complicar mucho la cosa ¿y ese contador? chau que susto me ha pegado no he movido nada me levantan las manos no sé luego lo veré en el vídeo pero no he hecho nada vale, eso es lo que pasa cuando a Mr. Tater pues le tocas las narices y te mueves vamos a darle a continuo espero que me salga a partir de las cuatro ¿se queda guardado a todo esto? si se queda guardado sería muy pro demasiado pro porque no tengo que volver a pasar las a ver vale se queda guardado son las cuatro de acuerdo de acuerdo vale tenemos vale ese contador no me gusta nada porque no entiendo que es tendré que encontrar a Emilia en ese tiempo ¿y por qué sonidos raros ahora? ¿ves? a partir de aquí ya no tengo ni idea ¿qué pasa? a ver me quedan 50 segundos va ¿qué tengo que hacer? no entiendo nada ¿qué tengo que hacer? ¿esta es Emily? ¿me he añadido tiempo? pero me va a pegar susto ya la podemos liar a ver creo que tenemos que encontrarla todo el rato a jugar con ella ¿no? ya no aparecen muñecos vale básicamente si yo creo que es buscarla solo y ver dónde puede estar vale en este rincón también se puede poner vale me reinicia el tiempo de acuerdo vale en el baño también puede estar vamos a hacer una cosa porque he visto que se reinicia el tiempo cada eso vamos a dejar hasta que falten 10 segundos más o menos y vamos a ir a tocarle y a ver si reinicia el tiempo si da tiempo yo espero que sí a ver puede resultar un poco tedioso vamos a investigar un poquito la casa vamos a abrir las puertas que hay porque ya sabemos dónde está creo que están todas abiertas por lo tanto bien de momento bien ¿qué pasa? se enciendo la luz una cosa que vale sí tenía yo razón tienes que buscar a Emily básicamente con la luz apagada los muñecos y que podías jugar con la luz encendida de acuerdo de acuerdo de acuerdo vale ya lo tienes claro vamos a ver si conseguimos llegar hasta las 5 y de 5 a 6 pues espero hacer otro vídeo y me muero pues no sabía lo que se guardaba básicamente vamos a ver aquí vale vale los puntos claves son esa habitación aquí no aquí no vale aquí también está vale o sea puede estar básicamente en todos los lados muy bien aquí ha aparecido también antes que no está ahora cuando apagas la luz que para si enciendo y apago rápido vale o sea no puedo encender las luces para nada de acuerdo si le doy sin querer a las luces que pasa maravilla vale 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 pues vamos a ver si podemos pasar esta hora que no sé cuánto tiempo será voy a calcularlo más o menos vale en el 13.36 del vídeo es cuando se ha quitado la animación de la hora venga funde vale vale está ahí de acuerdo pues vamos a aprovechar y vamos a ir abriendo todas las puertas que podamos vale Emily básicamente hay que tocarle me parece correcto vale recordad puntos aquí puede aparecer en esta esquina luego intentaré según mi punto de vista daros consejos daros unos consejos para pasaros el juego porque básicamente sabiendo cómo funciona cada personaje pues es mucho más fácil entonces mola vamos a tocarla vale abrimos estas dos puentecitas lo que no sé es qué pasa si caes aquí vale no pienso en probarlo vale vamos a buscar a Emily por los puntos que puede estar vale aquí no puede estar por lo que de momento he visto como voy a como odio ser repartidor de pizza y meterme en estos sitios a ver puede estar aquí no está puede estar en el baño no está puede estar aquí no está donde narices está vale la vemos ahí vale esperamos un poquito dejamos que el tiempo pase 1336 es básicamente cuando ha empezado la hora quiero calcular más o menos el tiempo que tarda una hora en este juego tiene los brazos en la espalda uno tiene brazos directamente lo que pasa con vamos y reinicia el tiempo no vale de lujo vamos a ver vamos a ver si está aquí vale la esquina esa también puede estar de acuerdo o sea tienes que estar atento de muchas cosas le doy no le doy que ya sabemos lo que pasa o sea con la linterna no le molesta la linterna pero sí que le molesta que encienda la luz no está enciendo bueno desapareció apareció vale puedo aparecer joder puedo aparecer en muchísimos puntos básicamente esto no me gusta porque hay que estar pendiente de muchas cosas cosas a ver estas aquí en mili no en mili baño vale 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 ya llevamos tres minutos y ahora no ha pasado no está aquí dentro no está ahí afuera tampoco está va a ser difícil con los con los bichos vale la casa esta es fácil de memorizar por lo tanto no tiene mucha dificultad vamos que puedo ¿dónde la hija está? con todo esto espérate espérate que la encuentre espérate que la encuentre ahora mismo sí que no sé dónde está y me estoy preocupando vale 28 segundos ¿dónde narices está? emilí emilí 17 segundos ¿dónde está emilí? ah vale uff unos 5 segundos vale vamos a ver dónde está primero tenemos que tenerla localizada siempre vale en el baño llevamos 18 minutos en este vídeo y yo creo que sí lo vamos a hacer así la siguiente hora sea a las 5 de 5 a 6 que es el final espero pasármelo a la primera si no vale venga está en la esquina es que no quiero tampoco quedarme quieto porque no sé os aburriréis vale así que no sé enciéndola luz o algo ya han pasado 5 minutos casi 5 minutos son 19 llevamos 19 10 y al 13 36 es cuando ha empezado la animación del reloj así que llevamos casi 5 minutos ahí está emilí venga a ver 5 minutos básicamente a ver quedan 10 segundos 9 8 vale son unos 5 minutos por lo que tengo entendido más o menos y por lo que he contado cada hora esto quiere decir que si hay 6 horas pues 5 por 6 30 es lo que dura un capítulo entero de Emily Wants to Play si te lo pasas del tirón de acuerdo como se está explicando básicamente en que consistía en el vídeo anterior cada muñequito y quien es Emily que es esta simpática mujer barra niña que quiere jugar con nosotros a oscuras en la siniestra vía de mansión esta o casa o como queréis llamarla o sea soy un pobre pizzero que va a una casa a una casa y quiere jugar con él bueno es súper raro el juego pero bueno la siguiente hora creo que va a ser la más jodida por lo tanto la vais a tener en un vídeo aparte espero pasarlo ya habéis visto que pasa cuando enciende la luz a Emily no le gusta mucho la luz así que nada espero que os guste mucho este vídeo espero que os esté gustando Emily Wants to Play en el capítulo anterior dije que era la primera parte realmente es la segunda la primera fue de toma de contacto que vaya vídeo vaya vídeo cabrón es el que me recomendó este juego bueno lo dicho un saludo chicos espero que os esté gustando mucho esta serie un saludo hasta la próxima Matt